Si lo podés hacer, hay felicidad, hay progreso. Hay amor, hay todo lo que podemos aspirar. Por eso, queridos hermanos y hermanas, una vez más, el camino está trazado, el camino es este, la renovación es la idea, la renovación es el contenido, la renovación es la posibilidad y el vehículo que pueden usar para llegar a ese objetivo común. Por eso, como siempre les digo, a eso vamos, hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal! A mí nadie me corrige, en mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la Virgen, para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la Virgen, me lleva...